Grabando preguntas y respuestas. Mr. Gecko, con 1.67 está usted en el rango de los chaparros, yo mido 1.62. El límite es 1.70, pero no se preocupe, somos muchos los chaparros y somos más simpáticos que los grandotes. Guillermo, créeme que nos hace envidia a todos los demás, pero qué bueno que vas a seguir nuestros consejos, porque además de ser alto, seas un estilócrata en todo sentido. Ya no existe ningún método para dejar de ser chaparros, pero ¿sabes qué? Sí hay forma de vestirte para verte más alto y además te voy a subir dentro de poco un video con unos zapatos que te van a hacer verte 7 centímetros más alto, 7 centímetros. De 1.70 para abajo, Lewis Harrison. Kodokuno, ¿no ha pensado en dar conferencias o seminarios? Yo asistiría. Kodokuno, necesitaríamos realmente dejar nuestros trabajos que son nuestro verdadero modus vivendi para dedicarnos a ello, pero quizás algún día lo hagamos. Primero publicaremos un libro y dependiendo del éxito del libro, es que nos daremos a la tarea de convocar a conferencias y cursos. Oye, da, pues le voy a los Pumas, yo soy un am. Jorge Luis, por supuesto que puedes hacer un smoking o lo que quieras, pero un smoking te va a sentar perfecto. Pero ve con un sastre para que lo ajuste a tu silueta. Te recuerdo que Pavarotti usaba smoking y frac y no creo que tú estés así como él, ¿eh? Edgar Agustín, ¿qué recomendaciones de libros tienes para hacer con Agustín? Mira, no te puedo recomendar un libro en particular porque hay muchos, sobre todo, pero todos están escritos en inglés e incluso en Google los puedes encontrar. Pero sí te recomiendo, por ejemplo, que leas alguna novela de Balzac, la que tú quieras de Balzac, donde él te va diciendo poco a poco cómo es que un caballero se tenía que vestir en aquellos entonces. Y los principios no han cambiado demasiado de allá para acá, ¿eh? Yo considero que mantener una mano abajo mientras no esté ocupada es lo ideal, se refiere a lo de la mesa. Birk, ese es el estilo típicamente americano. Acá en Latinoamérica y en México particularmente somos muy manoseadores, siempre estamos hablando con la cara, con los ojos, con las cejas y con las manos. Pero en el estilo americano típico, una mano siempre se sostiene abajo. ¿Es recomendable usar chamarra de piel con pantalón de vestir? Pues claro que sí, sí se puede, aunque las chamarras de piel están hechas más bien para usarse con jeans, con chinos y con otro tipo de pantalones, no con los formales de vestir. Amigos, si tienen más preguntas, con toda confianza aquí estamos para que ustedes nos las formulen y nosotros les daremos las respuestas conforme a lo que nosotros sabemos, desde luego. ¡Gracias! ¡Gracias!